El gobierno de Nicaragua exonerará el impuesto al valor agregado a ciertos establecimientos de consumo para promover el turismo en el marco del aniversario número 200 de la Independencia de Nicaragua y el 165 aniversario de la Batalla de San Jacinto. La exoneración será sobre las ventas en establecimiento de alimentos, bebidas y hospedajes. Anasha Campbell, codirectora de Intur, dijo que es una medida para acompañar la actividad turística en esta reactivación y fomentar el turismo nacional. Una medida para acompañar a la actividad turística en esta reactivación, recuperación y como parte también de esa estrategia para fomentar el turismo nacional, el que los nicaragüenses disfrutemos de manera responsable. En ese sentido hemos suscrito un acuerdo entre estas tres instituciones y van a poder beneficiarse de esta exoneración del IVA por cuatro días, del 14 al 17 de septiembre. La codirectora de la Intur también dijo que el año pasado se realizó este mismo mecanismo y tuvieron resultados positivos pese que solo se destinaron los días 14 y 15 de septiembre. Los establecimientos gozarán de esta exoneración del 14 al 17 de septiembre, coincidiendo con las vacaciones que brindó el Estado a sus trabajadores, previstas del 10 al 19 de septiembre. Luisa Centeno, Noticias 12.